¡Señores! A ver, acá se dio una charla ya de... No sé, de coach contra participantes que no son de los bailarinos... Bailarines, contra los que no son bailarines. O sea, realmente... ¿A usted qué le parece? ¿Es una crítica constructiva? ¿No es una crítica constructiva? Yo lo que tengo para decir es que Mika sí... Es... ¿Cómo se...? Autocrítica. Autocrítica. Sí, porque termina las galas, se va a la casa y mira, mira el programa, hace comentario en el chat que tenemos... ¿Y por qué entonces no se van con la crítica de Laurita Fernández? Porque le parece injusto. ¿Y dónde está la autocrítica entonces? ¿Y quién es? No lo sé, ella no lo habrá sentido así. ¿No le gusta así? Ok, perfecto. Pero sí, ella está todo el tiempo mirándose, todos los ensayos nosotros hacemos videos, los miramos, corregimos los pies... ¿Qué la ve con autocrítica ella? Corregimos los pies, la postura, las manos, la cara, todo. Ok, bueno, está bien. ¿Y las coach qué dicen? La jefa de coach. No, de hecho, los ensayos que nosotros presenciamos de los chicos vienen, nos miran, nos preguntan qué les pareció. Laura dice que no tiene autocrítica. Pero quizás, bueno, no sé. Después de la devolución, dije. Después de la devolución. ¿Estuvo mal mi devolución? No, 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 es tu punto de vista. Digo, a mí me parece que los bailarines en general tenemos autocrítica. Ella no es una bailarina. Estuvimos hablando, pero sí tiene autocrítica. Sí, lo hemos vivido. No, 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 no. ¿Por qué está la coach usted de vuelta? ¿Vos está diciendo que los bailarines sí lo tienen? Ella no es bailarina. Ella no es bailarina, pero tiene autocrítica. Los bailarines tenemos mucha autocrítica. Y todo el tiempo estamos preguntando qué te pareció, salió bien, qué corrijo. Me parece que... El artista tiene que tener autocrítica. No hay manera de ser artista sin autocrítica. Eso no es solamente algo que de los bailarines. Ustedes hablan siempre como de los bailarines, como si es una confradía que ustedes parece que están... No hay manera de que vos te puedas subir a un escenario. Es como si yo, como actriz, al director le dijeran, no, lo que vos me estás diciendo no estoy, ¿de acuerdo? Y no, me está dirigiendo, por algo me está dirigiendo. Claro, por supuesto. Porque está viendo algo que yo no estoy viendo. Y otra cosa que vos decías, Flor, que para mí es muy cierto y que también lo hablamos, el tema de que sí tiene que ver la técnica y tiene que ver la personalidad y la interpretación. Podés ser una gran bailarina y no tener interpretación y no interpretar y no transmitir nada. O podés ser una bailarina con muchísimo carisma y poca técnica y transmitir un montón. Particularmente, yo lo que vi en el ensayo, y se lo dije hoy en el ensayo, que estuvo muy bien, muy femenina. Se vio un gran avance de ella. ¿Usted también, Lolo, dice lo mismo? No, a mí me pasó en general en este certamen que los participantes no aguantan la crítica del jurado. No aceptan lo que alguien que sabe más o que desde ese punto de vista les dice. En general, los participantes no aguantan la crítica. Usted no aguanta la crítica del jurado. Es uno de los participantes, de los diez. Es una apreciación desde acá. Me parece que le han faltado el respeto mucho. En este año en particular. Lolo, todo bien. Pero dibujar y comer una banana es una falta de respeto. Entonces, si eso se permite... ¿Qué dice usted? No, bueno, eso es un problema particular entre ustedes, que lo tienen o lo tienen que arreglar acá, me parece. Pero por eso, si me está diciendo la falta de respeto, la falta de respeto arranca desde ahí. No, la falta de respeto arrancó antes. Tal cual. Cuando se empezaban a hablar. Tal cual. No, no, pará. Eso fue como la consecuencia de todo lo que venía pasando. No, no. No hagamos de cuenta que no pasó nada. Eso es una falta de respeto. El que lo quiere ver, todo el mundo dice que es una falta de respeto. Después que lo avalan o no, yo cuando le pregunté ¿por qué no dibujás más? Fue porque la producción se lo pidió. Entonces, no me quiso dar la cara, entonces ahora no hagamos la producción. Te metió vos, Marcelo. A mí me encantan los dibujos, me llevé dos a casa. ¿Y por qué no dibujó más? No, no tengo idea. Bueno, todos los programas me dijeron también. Me empezaron a pedir por Facebook. Sí, no, la realidad es que esa situación no estuvo buena tampoco. A mí me parece que hay que estar observando lo que está pasando. Pero bueno, fue consecuencia de todo lo anterior. Acá venimos a trabajar. Yo vengo a bailar lo mejor que puedo. Ella viene a juzgarme y no a faltar el respeto, a hacer lo que quiera. Yo lo que estoy discutiendo es que de todas las notas nunca superó las notas que me da. Nunca le gustó. Entonces, llega un punto y decís, bueno, hermana, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, vamos a ver. Hasta acá. Bueno, pero falta el...